Tenemos que hablar del legendario Toni Kroos. Hace tres días se anunciaba que el mediocampista alemán continuaría con el Real Madrid al menos hasta junio de 2025. Esto a raíz de la gran temporada que está teniendo. Y no solo en el Real Madrid, sino que desde su regreso a Alemania alberga dos victorias y una asistencia por juego. Sin duda alguna todavía le queda muchísima gasolina. La decisión de Kroos es más que una elección personal. Representa un momento crucial para el Real Madrid. Podría ver como una de sus figuras más emblemáticas en el mediocampo concluye su carrera. Y es que la calidad, visión de juego y experiencia del 8 son atributos que cualquier club desearía conservar. Y que a día de hoy están escaseando. Sin embargo el propio jugador ha enfatizado la importancia de no alargar su carrera más de lo debido. Por eso es que antes de regresar a la selección Kroos quiso retirarse por todo lo alto. Siendo recordado como un futbolista que dejó a su combinado patio en gran nivel. A sus 34 años Tony es indiscutible en la titular de Carlo Ancelotti. Y continúa rindiendo de manera prolija. En medio del campo merengue rota en torno a Tony Kroos. Las selecciones de su técnico son basadas a lo que se acomodaría el alemán. Esto porque la visión, el juego, ese armar jugadas que la caracteriza. No lo tiene ningún jugador del Real Madrid. Y muy probablemente en el mundo. Ya longeva la temporada. Jugada ya más de la mitad de la misma. El equipo blanco tuvo acomodarse ante la natural bajada de rendimiento de Luka Modric. El croata ya no es titular indiscutible con el Real Madrid. Pero sin dudas aporta muchísimo en el camerino. El punto es que Tony Kroos ha sabido sobrevivir a un recambio generacional. Esto en un jugador tan experimentado es trascendental para lo que vaya a significar su nombre. Luego del retiro. Del alemán no solo habla su liderazgo. Sino que las estadísticas también lo respaldan. Ha disputado 28 juegos de liga con el Real Madrid. En total 1729 minutos. En los que ha marcado un gol y ha asistido 7 ocasiones. Parte de la liga española ha sido fundamental en otras competiciones. Como la Champions en la que ha disputado 7 de 8 partidos. La Supercopa de España que sabemos que la ganó con el Real Madrid. Y un juego en la Copa del Rey. Es increíble ver como Tony Kroos se mantiene al máximo nivel competitivo. Tanto que le alcanza para volver a la selección. A una selección alemana que lo resiente cuando no está. Y que estará muy agradecida con Tony. Ya que contarán con él en la euro que se viene. La parte negativa de todo esto la tiene que digerir el Real Madrid. Sabemos que se están armando los Galácticos 2.0. Con el interés a Saquilian Mbappé que probablemente termine vestido de blanco. El interés hacia Alfonso Davies que ya rechazó contrato con el Bayern Múnich. También hacia Trent Alexander-Arnold. Y ya la plantilla que tienen que de por sí es estelar. La única preocupación que pasa por la mente de Florentino Pérez. Es su piedra angular. Hablamos de Tony Kroos. Que podemos repasar muchísimos mediocampistas top del Real Madrid. Puede ser Camavinga. Chubamení. Fede Valverde. El mismo Luka Modric. Y el crack. Juve Bellingham. Pero es que todos ellos. Al menos los jóvenes. Tienen algo en común. Que es. Pues que no se especializan en la creación de jugadas. Como si fueran números 10. Básicamente no hay mediocentros creativos. Es que sabemos que Camavinga y Chubamení. Se especializan en la defensa. En el físico. Tal vez en la velocidad. En la verticalidad. Y Bellingham que tiene de todo. Gran ofensiva. Fundamentalmente. Pero es que ninguno de ellos es como Tony Kroos. Hay que hablar claro. El que baja a la defensa. A recoger balones. A administrar juego. Ponerle los pases filtrados a Jude Bellingham. A Rodrigo. A Vinicius. Es Tony Kroos. Claramente surgen dudas. Y es que si. El Real Madrid está desembolsando. Gran cantidad de dinero. En nuevos fichajes. Pero ustedes creen que pueda. Crearse un hueco. Con la ausencia de Tony Kroos. Es que hablando de meramente rumores. Suenan jugadores como Florian Wirtz. Para sustituir a Tony. En este caso Florian. Es más ofensivo. Y no se desempeña como creativo. En realidad. Él es o falso 9. O incluso un 9. O mediocampista ofensivo. Sin más. Es muy joven. Está demostrando gran rendimiento. Pero el Real Madrid debe buscar. Un sustituto natural de Tony. Otro que suena muy fuertemente. Es Bruno Guimaraes. Deocampista brasileño. De 26 años. Se juega en el Newcastle. De la Premier League. Se habla de que otros clubes grandes. Como el Manchester City. Están detrás de él. Pero seamos realistas. Guimaraes. No te puede cumplir la misma función que Kroos. Es algo más físico. Es que el IQ. La capacidad mental. Para la recreación de jugadas. Es que no lo tiene nadie en el mundo. Prácticamente. Yo creo que con los únicos que se puede comparar. Es con Kevin De Bruyne. Que a estas alturas. Ya a su edad es imposible. Que fiche por el Real Madrid. O quizás Martin Odegaard. Para tirar por alguien más joven. El noruego que tiene pasado merengue. Y que salió a buscar una oportunidad en el Arsenal. Y sin duda se le está dando. Aún así. Por esta misma razón. Es muy complicado que vuelva al conjunto blanco. Ya que en el Arsenal. Ha sido su explosión total. Que el conjunto inglés es candidato a todo. Odegaard podría volver al Real Madrid. Otro que suena. Es Jamal Musiala. Con características similares. Pero es un estereotipo más ofensivo. Al igual que otros jugadores como Jude Bellingham. Igualmente de los anteriormente mencionados. Es el que veo más posible. A la hora de una llegada al Real Madrid. Pues porque no tiene pasado merengue. Y se acopla bien a ese tipo de juego. Por otro lado se habla también de Declan Rice. Otro mediocampista del Arsenal. Que es titular en Inglaterra. Pero también se especializa en la defensiva. Son hombres de valor de mercado altísimo. Es que no podemos esperar menos. Para sustituir a un jugador como Toni Kroos. Lo que quiero llegar es que. El Real Madrid ya está fichando mucho al parecer. Obviamente no se han concretado. Aún los fichajes de Alfonso Davies. Escribían Mbappé, etc. Pero lo preocupante es. Que se están reforzando en muchas partes. Y parece que hay un esquema sólido. Tremendo en toda línea. Pero falta el 10. Falta el creativo. El recambio de Toni Kroos. Que sí, puede rendir perfectamente. Una o dos temporadas más. Pero cuando el alemán no esté al tono. Realmente el Madrid lo va a resentir. Florentino Pérez decidiera. No fichar a nadie. Lo más probable es que el recambio natural. En el mismo plantel madridista. Sea Jude Bellingham. Ha demostrado que puede jugar en cualquier posición. Del medio campo por arriba. Es obvio que no lo hará mal. Porque es un jugador de cátedra absoluta. Está acompañado de un equipazo. A nivel ofensivo. El Real Madrid perdería. Ya que el inglés se vería obligado. A bajar de posición. Pero puede que gane músculo. En el centro del campo. Sin más que añadir. Dejen su opinión en los comentarios. Creen que puede haber un reemplazante. Para Toni Kroos. Creen que Jude Bellingham. Lo podría hacer. O creen que Florentino Pérez. Deberá tomar cartas en el asunto. Y fichar a jugadores. Como Jamal Musiala. Florian Wirts. De Clan Rice. Odegaard. Etcétera. Déjenlo abajo. Estaré leyendo. Muchas gracias por el video.